¡Suscríbete! ¿Qué es lo más sencillo y fácil de hacer caseramente de un postre delicioso? Bueno, postres todos son deliciosos, pero vamos a hacer una receta fácil. Se van a mi pastelería y compran, está en Parque Interloma, sobre Jesús del Monte, en Interloma, sobre el teatro en Excel. Bueno, y compran merengue y en un molde de rosca van a poner una capa de merengue como trituradito, crema batida, frambuesa. Otra capa de merengue, crema batida con azúcar y vainilla, frambuesa. Así hasta completar el molde y bien aplastadito. Congelación por una noche. Al día siguiente lo partimos, lo servimos con un poquito de salsa de frutas del bosque o más frambuesas y a disfrutar. ¡Qué rico! Muchísimas gracias. Pues ya se ven a cocinar este delicioso postre de Paulina Abascal. Gracias Paulina. No, gracias a ustedes y muchos besos a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!